Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida. Queridos oyentes, los saluda Blanca Prim de la oficina del apostolado hispano de la diócesis de Knoxville. Quisiera pedirle a cada uno que hagan un poco de memoria y recuerden quién fue la persona que les habló de Dios por primera vez. ¿Quién te enseñó sobre Jesús? ¿Quizá alguien de tu familia? Es bueno acordarnos cómo fue esa primera vez y gracias a quién es que conocemos a Jesús y a su mensaje de amor. Para muchos fue en nuestra familia y ahora que quizás ya tienes una familia o estás pensando en formar una, te pregunto, ¿estás preparado o preparada para compartir la fe tú también? La familia es la escuela que Dios nos dio para dar amor y recibir amor y así aprender juntos. Dios está presente en nuestras familias y nosotros como padres, madres, abuelos, primos, tíos, tenemos la responsabilidad y el llamado a compartir la fe con los más pequeñitos y con nuestra comunidad alrededor. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso, hoy escucharemos una entrevista que tuvimos con la hermana María Johanna Melody, religiosa dominica de la Congregación de Santa Cecilia de Nashville, en Tennessee. La hermana María Johanna estuvo con nosotros el año pasado dirigiendo un retiro para familias que nos ayudó mucho a entender cuán importante es la oración en familia y cómo podemos practicarla. Así que le he pedido que nos hable sobre la catextis familiar. Bienvenida, hermana María Johanna. Qué gusto tenerla en La Voz Católica. Hola, Blanca. Qué gusto estar con ustedes otra vez. En verdad, el día de retiro en familia en la diócesis de Nashville, en la catedral, en el primero del segundo de abril, era un día hermoso con familias de varias partes de la diócesis de Nashville reunidos allá en la propia catedral. Yo viajo el país, en verdad, dando estos retiros familiares con toda la familia juntos porque la iglesia se fundó en la familia. La familia es la iglesia doméstica y es preciso enfocarnos ahora en la familia, en la necesidad de unir la familia en la unidad de Dios, en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de amor, también en la comunicación para ser unidos, pero también para orar en la familia, para compartir la fe en la oración, en las tradiciones de la familia, en la casa, en el hogar, para ser familias de la iglesia, iglesia doméstica. Así es, hermana María Johanna. Sabemos que enseñar a orar empieza en casa con los padres. ¿Es esta una función catequética? ¿Qué significa ser catequista de nuestros hijos y catequizar, hermana? Esta palabra catequese, catequética, es una palabra griega que solo significa enseñanza, enseñar, compartir, transmitir la fe. Y sí, son los papás que son los primeros catequistas, los primeros educadores en la fe a sus niños. Ellos dan la fe, no solo dan la vida, pero también son, como dice el catecismo de la iglesia, son los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Así es en la familia que los niños aprenden de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, que empieza a rezar. He visto muchas veces papás y mamás con sus bebés de seis meses o dos meses, haciendo la señal de la cruz, el perseñarse en la frente de su hijo, en su cuerpo. Y es tan hermoso. Esto es lo que debemos hacer. Debemos enseñar, ¿cuándo? Como bebé, como infante. Debemos empezar a enseñar la fe a nuestros hijos, a nuestros niños, porque son muy abiertos los almas de los niños para recibir el amor de los papás y el amor de Dios. Y si faltamos en esos primeros momentos, ya perdimos oportunidades importantes, excelentes, de enseñar la fe. Es el hogar que empezamos esta educación en el amor de Dios y en el amor de la fe. El Catecismo de la Iglesia Tólica dice que la Iglesia Doméstica es la familia. Este viene del Concilio Vaticano II. Utiliza esta antigua expresión, Iglesia Doméstica, la Iglesia Doméstica, donde los padres enseñan a sus hijos vivir su fe como bebés. Entonces, encontré en una clase de catequismo, no en Knoxville, pero en otro dios, en otro lugar. Pero visité una clase de estudiantes de como 10, 11 años. Y estaba preparando para la Comunión. Quiero decir que era primera parte del año. Así, los catequistas no habían tenido mucho tiempo para enseñar a sus estudiantes. Pero les preguntaba, ¿ustedes están preparando para la Comunión? Sí, y los estudiantes no me responden. Y les preguntaba, ¿para la Comunión, la Eucaristía? No me responden. Y ¿la Misa? Nada. Y les pregunté en inglés, ¿Holy Communion? ¿Eucarist? ¿Math? Y finalmente un estudiante de como 10, 11 años me preguntaba, ¿Es así, es de cosa de pan? Así, es como de 10, 11 años. Estaba como, estuvo como 50 estudiantes en la clase. Y solo uno pudo responder algo y casi nada. Ellos no sabían nada. Pero si enseñamos en la casa de nacimiento a nuestros hijos, a la edad de dos años, de ver con los papás durante la misa, el papá con el dedo diciendo, ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! El sacerdote tiene Jesús. Y aprender cómo hacer una reverencia al entrar a la iglesia. Los papás pueden enseñar a niños de dos años a hacer la reverencia. Y deben decir, mira ya, en esta caja de coro está escondido Dios. Jesús está. Y en el altar, ¿para qué? No lleguen a 10, 11 años sin saber qué es la Eucaristía. ¿Quién es Dios? Les pregunté a la misma clase, ¿Y es Jesús Dios? Y todos gritaron, ¡No! Porque pensaba, oh, es Hijo de Dios. Pero no sabía que es Dios. Por eso tuve que explicar que es Hijo de Dios, pero también igual a Dios. Todo de la Santísima Trinidad. Y después un estudiante, que debe ser un sacerdote, miró a un crucifijo enorme en el atril de que estaba presentando. Y miró a Jesús en la cruz y dijo, pero hermana, ¿Jesús es Dios? ¿Dios puede morir? Ah, este niño estaba pensando. Este chico de 10, 11 años. Y por supuesto, por eso tuve que explicar la encarnación, que Cristo se hizo hombre para morir nosotros. Todo eso podrían aprender de la edad de dos años, de un año. Pueden empezar en la casa, aprender todas esas cosas. No necesitan una esencia de teología para enseñar la señal de la cruz. ¿Y quién son las personas de Dios? ¿Quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Todas esas cosas que podemos enseñar a niños chiquitos en la casa. Y no es necesario esperar el momento de preparación para la comunión, para saber, oh, hay tres personas en un solo Dios. ¿Jesús es Dios? ¿Este en la misa, esta cosa blanca, es Jesús? Esas cosas que podemos aprender en la casa de los papás, muy chiquitos. Hermana María Johanna, ¿por qué es importante esta dimensión catequética en las familias? Sí, es importante porque toda la sociedad y toda la iglesia se funda en la familia. El catecismo nos dice que la familia es la célula original de la vida social. Y este también es la verdad para la iglesia. La iglesia existe para servir a las familias. Y la iglesia es para apoyar a los papás en su papel, que nadie puede reemplazar, que nadie puede hacer mejor que los papás. Dice el catecismo que los papás son los primeros errados de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarse a la vida de la iglesia, llevando a sus hijos a la iglesia para que puedan rezar, para que puedan conocer a Dios. Dice el catecismo que los papás, por la gracia y el sacramento de matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. De su primera edad deben iniciarlos en los misterios de la fe. Ese es lo preciso que los papás empiecen a enseñar a sus hijos toda su vida y no dejar el catecismo solo para la iglesia. Ellos son catequistas. Ellos tienen la fe para dar a sus hijos. Y si no entienden bien la fe, ellos también necesitan formación y deben buscar para compartir la fe con sus hijos. Y hay muchos recursos que ellos pueden utilizar para eso. Pero estos papás tienen esta misión, dice el catecismo, de enseñar a sus hijos a orar. Dice que la catequesis familiar precede, acompaña, enriquece a las otras formas de enseñar de la fe. Este es el catequesis en la casa que es tan importante para los niños. Eso que usted dice, qué bueno que leyó esa parte porque es tan importante porque muchas veces creemos que tenemos que llevar a nuestros hijos solamente a la iglesia para que sean catequizados y recogerlos y ya están catequizados. O para que los preparen, claro, hay que prepararlos para la primera comunión y hay catequistas formados para eso. Pero, como usted dice, nosotros tenemos que empezar desde el vientre, ¿no? Desde cuando estamos en el vientre. Hermana María y Johanna, así como cuidamos del buen crecimiento físico y mental de nuestros hijos, también debemos cuidar de su crecimiento espiritual en la fe católica. ¿Cuáles serían los primeros pasos que los padres tienen que tomar para satisfacer esa necesidad espiritual de sus hijos? Y otra vez, es interesante ver tan práctico es el catecismo de la iglesia católica. Nos da una lista de cosas que deben aprender en la casa en varios pasos del catecismo. Por ejemplo, dice que el hogar, que es la escuela de la fe, dice que aquí se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado. Y sobre todo, el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Así, en la familia, tenemos que aprender cómo vivir como hijos de Dios, dando y recibiendo el perdón. No tenemos que hacer eso mucho en la familia, ¿no? Perdonarse mutuamente. Tenemos que expresar nuestros, aún los papás. Dice el catecismo que los papás deben dar el ejemplo por reconocer ante sus hijos sus propios faltas, sus propios errores. No todos, por supuesto, pero en una manera apropiada pueden decir a su hijo, oh, lo siento mi hijo, perdí paciencia en hablar con usted, perdóname. Para que los hijos también puedan aprender cómo expresar y vivir el perdón en la familia. Esta idea es la oración de orar en familia, de orar antes de comidas, de orar antes de dormir en familia, de orar en preparación por los eventos importantes de la vida, de dar una bendición especial en cumpleaños. De estos eventos como presentación de 40 días o de 3 años, cualquier tiene es de cumpleaños en preparación de 15 años, de tener momentos de orar en familia. Sí, 15 años es hermoso, pero no es solo de bailar. Yo sé que hay muchos ensayos de vele en preparación de 15 años, pero es un evento espiritual. ¿Cómo puede la familia rezar, orar en preparación y hablar y practicar la virtud y hablar de la virtud? Ah, mi hija va a tener 15 años y debe aprender más y más esta temblanza, esta virtud de caridad, esta virtud de paciencia, para mostrar, para vivir la fe, para vivir el rol de sí mismo, para vivir en una manera madura su fe y su vida como hija de Dios y hija de la familia. Hay otras cosas que tienen sugerencias en el catecismo, de cosas que pueden aprender en la familia. La vida de la iglesia, el año litúrgico que pueden celebrar en familia. En mi familia, cuando yo nací, soy el 7 de los niños de la familia y hay nuevo, cuando se nació el último, hubo en mi casa nueve hijos de 12 años y abajo. Así, estaba una casa muy ocupada, con mucha energía. Todos nosotros tenemos mucha energía, con muchos argumentos, con muchas culpas, con muchas notas, pero también con tradiciones de orar antes de comer, de celebrar los tiempos litúrgicos al viento y de nuestros santos, la actividad de Jesús, por supuesto, cuaresma, Semana Santa, mayo con un altar a la Virgen, con flores. Estas cosas me afectaron tanto en mi vida, que aprendí de mis papás en la casa. Este fumó mi alma. Cuando pasamos una iglesia, muchas veces fuimos al centro para ir de compras con mi mamá, y nos estacionamos en el estacionamiento de la iglesia, y fuimos para una visita a la iglesia, y visitamos al santísimo, unos altares. A veces fuimos a la misa diaria, como al mediodía, y después fuimos de compras. Y después regresamos. Es como visitar una iglesia, una visita, o ir al parque. Dos cuadros de la casa hubo un parque. Entre la casa y el parque, la iglesia. Y siempre pasamos para una visita, de cinco minutos o dos minutos, a la iglesia, al parque. Así que es como parte de la vida, muy natural. No necesitas sentarse. Ok, niños, vamos a aprender, página dos, y después un examen. No, es como ponerlo de algo normal y natural de lo que hacemos en la familia. Es nuestra vida, es la fe. Y vivimoslo juntos en la familia. Hermana, muchos de nuestros padres de familia, ocupados por el bienestar de sus hijos, muchas veces no cuentan con el tiempo y los medios para catequizar a sus hijos. ¿Con qué ayudas o herramientas podrían ellos contar para llenar este vacío? Sí, y en el mundo actual hay muchos recursos para familias. La iglesia sabe que el papel de los papás es el papel central. El catecismo dice que el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales, que quiere decir fundamentales, e inalienables, que quiere decir no puede ser quitado por nadie ni entregado a otros. La familia tiene este derecho y esta responsabilidad, este deber de enseñar a sus hijos. Así, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacerlo? Hay muchos recursos en librerías católicas o en el internet. Yo encontré un libro excelente. En el internet hay un sitio de web que se llama Familia Católica. Es familiacatólica-org.blogspot.com Y en esta página, esta familia católica solo puede buscar Familia Católica y va a subir ese sitio, familiacatólica-org. Ellos tienen recursos para todo el año litúrgico. ¿Cómo podemos celebrar ascensión en la familia? ¿Cómo podemos celebrar Pentecostés? ¿Cómo podemos celebrar los santos, cuaresma, adviento? Hay muchas artesanías con todas las direcciones y patrones que pueden hacer con sus niños, con sus hijos y poner en la casa. Hay muchas cosas aún de comida para hacer, para sagrar el corazón, un dulce en forma de un corazón y decorar como el corazón de Jesús. O para tener para Pentecostés un tonta de cumpleaños de la iglesia con decoración rojo y siete velas por los siete dones del Espíritu Santo. Y toda la familia puede cantar cumpleaños feliz a la iglesia. O para celebrar cumpleaños de María el 8 de septiembre, otra vez con una torta para la Virgen, como hacemos para Nuestros Señores de Guadalupe. Este día celebramos perfecto en familia. Pero no es solo un día al año, debemos ofrecer a nuestros hijos esos tesoros de nuestra vida en la iglesia. Así, hay muchos recursos en internet. Este es uno muy bueno, este de familia católica. Pero hay otro, solo si busca artesanía de cuaresma o actividades catequéticas de cualquier adiento. Estas cosas existen, hay muchos que pueden bajar, buscar y son bonitos, hermosos y fáciles. Y muchas veces le da el patrón, los materiales son de este, de nacer con niños chiquitos y hay otras actividades para niños más grandes, pueden utilizar. También si se sienten que no saben bien su propia fe, que busque un catecismo. El catecismo de la iglesia católica o un catecismo chiquito para revisar. Posiblemente no ha recibido catequeses por años, pero está en su corazón, está en sus huesos. También para formar en su mente, para tenerlo en su boca, para compartir en su vida, en su ejemplo y en las actividades de casa. Por supuesto, el ejemplo más importante es la misa. Es ir a misa juntos cada semana, cada semana, cada sábado en la noche o domingo, ir a misa juntos. Esa es la cosa clave, la cosa más importante para tener el catequesis en la familia. Si los papás llevan a sus hijos y los hijos vean a sus papás rezando, simplemente para llevar un mensal, para mostrar. Recuerdo como niña, mi papá o mi mamá ayudándome o uno de mis hermanos mayores, los mayores pueden ayudar a los menores, para seguir la canción, las letras, o para seguir la lectura. Con el dedo, estaba apuntando para que yo podría seguir y entender. Me ayudaba a leer mejor, pero también me dio la fe y el ejemplo de que mi papá está enseñándome a rezar. Mi papá me mostró la importancia de la misa. Si iba a ir como adolescente a quedar la noche con una amiga, el sábado, primera pregunta de mi papá y mi mamá, ¿y va a ir a misa con ellos o va a regresar para ir a misa con nosotros? ¿Qué? La misa dominicana, la misa cada semana era como nunca una pregunta en mi familia. Todos fuimos a la misa cada semana, usualmente juntos o como mayores, a veces porque la iglesia estaba cerca, a diferentes misas, pero todos fuimos a la misa. Otra cosa para la misa es preparar para la misa. Un recurso enorme que pienso que todos ya tienen en casa es la Biblia. Y pueden buscar el evangelio de domingo y leerlo antes y hablar cinco minutos en desayuno. ¿Qué es el evangelio de hoy? Y los adolescentes pueden buscarlo en internet. Muy fácil, buscar en el sitio de los obispos de los Estados Unidos, usscb.org. Y allá pueden encontrar las lecturas dominicales y elija uno para leer en la comida y hablar de la importancia de esa lectura. ¿Qué dice? Hay palabras que no entendemos. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué nos dice? ¿Qué va a decir el padre de ese homilí en su homilí? ¿Qué va a decir de esa lectura? Para hablar un poquito. Y después en la misa todos van a prestar mucho más atención porque han preparado para la misa. O posible envía a casa después. El papá o la mamá puede decir, ¿qué dijo el padre en su homilí hoy? Y por supuesto, primera vez todos van a decir, no recuerdo nada, no sé. Pero si semana tras semana pregunto lo mismo, todos van a prestar atención para tener algo para decir, para compartir en el coche o el carro al regresar de casa. Oh, el padre dijo eso. Yo recuerdo eso. Y estas cosas nos ayudan a hacer la misa dominical central para la familia. También esas actividades en familia, de compartir la vida, de disfrutirse el domingo, ir a un parque o jugar un juego de mesa, de tener un helado juntos. Cosas en familia también son muy importantes porque la familia es en el hogar, es la iglesia doméstica. Y es de vivir juntos, compartir, de perdonar, de apoyarse uno a otro. Pero todo eso de ser familia es de ser familia católica también. Hermosísimo lo que nos dice, hermana. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, frente a la invitación de algunas iglesias no católicas que imparten información a nuestros hijos o también son muy buenos para crear espacios de encuentro, ¿no? Pero ante estas situaciones que surgen, hay dudas y confusiones con nuestra fe. ¿Cuál sería su consejo en estas circunstancias? Eso por un lado. Y por otro lado, hay también ciertas prácticas ajenas a la fe que se encuentran en páginas web o en aplicaciones y que divulgan un afán de hacer meditación, ¿no? Y eso está bastante de moda. ¿Qué nos podría aconsejar al respecto? Son buenas preguntas. Y esas pueden tener más a ver con nuestros adolescentes, ¿no? Que con los niños chiquitos. Aunque con los niños chiquitos también es que nuestros hermanos protestantes somos hermanos cristianos. Es que no es que son malos, son buenas personas, son buenos cristianos, pero no son en la fe completa, no tienen todos los argumentos, no tienen la devoción a la Virgen y a los santos, no tienen la autoridad del Papa, no tienen la Eucaristía verdadera. Todo es un recuerdo, un símbolo y ellos entienden esto porque no tienen el sacerdote. Así, son buenas personas y hacen buenas cosas, pero no tienen toda nuestra fe. Así es importante tener un poco de cocción en lo que permitimos a nuestros hijos. Sí, la iglesia no católica está organizando una Vacation Bible School, una escuela de Biblia de vacación. Muy bonito, con muchas despliegas, muchas cosas bonitas. Y nuestros hijos quieren ir. ¿Qué vamos a hacer? Pues, no podemos tener nuestra propia escuela de vacación. Es cierto que los cristianos no católicos estaban más avanzados en eso, pero estamos aprendiendo de ellos. Nosotros podemos aprender cosas buenas también de ellos porque son cristianos. Y muchas parroquias ahora están organizando su propia escuela de vacación de Biblia. En español, en inglés, podemos hacerlo. Aún ahora hay programas católicos de eso. Primeramente, solo estaba lo mismo como los protestantes en la iglesia católica, pero todavía no tenía la Virgen, los sacramentos, las cosas de nuestra fe. Así ahora existen muchos programas de eso que son católicos. Y tienen las canciones, las letras bonitas, los treros bonitas, las camisetas, los bailes, las canciones, pero también los sacramentos, la Virgen, los santos, todas las cosas de nuestra fe. Y son muy, muy buenos. Así, ¿quién va a organizar eso en su parroquia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? Ustedes necesitan decir, ¿podemos tener? ¿Puedo ayudar? Porque usualmente cuando hay una escuela de vacación de Biblia, son los papás y los adolescentes que lo organizan. El sacerdote no puede hacer todo. Necesitamos llevar nuestra energía para organizar cosas así entre familias para las familias. Todos juntos para tener cosas así. O si dicen, oh, tienen mucho encuentro. Después de la misa, hay donuts, todos quedan para hablar, o hay pizza. Pues, pizza no es protestante. Donuts no pertenece a los protestantes. Nosotros podemos tener donuts. Podemos tener pizza. Y debemos. Bueno, si hay después de ir a la misa, antes de entrar en el convento, la iglesia que siempre asistía, asistía, tuvo donuts después de la misa. Y todas las familias fueron. Y los niños jugaron juntos y los papás podrían hablar. Y todos disfrutaban. Y los niños, oh, es domingo. Vamos a la misa. Y donuts. No hay problema con eso. El señor no tiene problema con donuts. Así, en su parroquia puede organizar. Empieza con una semana cada mes. Y si crece, después dos semanas a la vez. Y posiblemente puede aún tener donuts cada semana. O si hay una misa en la tarde, pueden tener juntos después un taco o un pizza para compartir, para tener tiempo, para tener que la iglesia es una extensión de la familia. No reemplice la familia, pero es como la familia de la iglesia. Y está compuesto de todas las familias nuestras. Así, nuestras familias juntos podemos tener este lugar de encuentro en la iglesia. Necesitamos hacerlo. Y no solo decir, oh, las iglesias protestantes tienen todas esas cosas. Estamos perdiendo nuestros hijos. La iglesia católica puede hacer lo mismo y debe. Necesitamos la comunidad. Necesitamos tiempos y momentos, lugares de encuentro. Esa palabra es la palabra favorita de Papa Francisco, de encuentro. Otra pregunta es otra pregunta a respecto de estas cosas de meditación y de páginas que hablan de meditación. Así, meditación es una palabra que necesito un poco de clarificación. Hay varios tipos de meditación. Yo tengo meditación cada día de media hora. Pero esta es meditación cristiana. También hay meditación trascendental. Esta meditación trascendental viene de budismo. El budismo dice en meditación trascendental, en su forma de meditación, que el propósito es enfocarse en nada. Es vaciarse completamente para unirse con ese nada. Y después, para unirse con esta fuerza anónima del universo. Dios no es una fuerza anónima. Dios es persona. En verdad, tres personas divinas. Es una comunidad de amor, de personas. Y nos revele su nombre. Nos invita a tener una relación personal con Él. Así, meditación cristiana nunca se enfoque en lo nada, en nada o en una fuerza. Enfoque en Dios. Sí, tenemos meditación. Tiempo de pensar, de recordar, de enfocarse. Pero siempre nos enfocamos en el Evangelio, en el Santísimo, o en los misterios del Rosario. Siempre nos enfocamos en Cristo. Así no vamos a hacer como posiciones de yoga. Sí, yoga parece buen ejercicio, ¿no? Pero puede ser problema con yoga porque no tiene parte del hinduismo. Es bien de una religión. Y la meditación de yoga puede ser forma de esa religión. En las posiciones de cuerpo no hay problema. Respirar de una manera calma no hay problema. Pero este de ponerse en meditación con una palabra de otra religión o otra cosa, no es buena cosa. Existe una forma de eso católica. No es yoga, pero es una forma de ejercicio que se llama soul core en inglés. En español, lo mismo. Soul core. Soul es alma. Core es el centro. El centro de su alma. Y hay un sitio de web que se llama soul core, S-O-U-L-C-D-C-A-S-A-O-R-E.com, español. Y lo que hacen son estas posiciones de relajar, estas maneras de respirar, pero a la vez recen el rosario. Y como reciben el aire, inspiran con primera parte de Ave María y respiren con segunda parte. Y hay diferentes posiciones y pueden tener velas. Pero la diferencia es que este no es yoga, es ejercicio católica. En meditación, no en nada, sino en Cristo. Porque el rosario nos ayuda a meditar en la vida de Cristo con nuestra Madre María. Es una forma de acercarnos a Cristo y también tener estas maneras de ejercicio y de relajar y de respiración. Puede ayudarnos en un mundo que es muy rápido, muy ocupado, nuestro tiempo, con mucho estrés. Es bueno hacer cosas para bajar nuestro estrés, pero no con nuestra religión, sino con nuestra fe católica que nos da todo, que nos ofrece todo, que nos ayuda en todo para vivir una vida sana, con balanza, con felicidad, en fin y individualmente. Hermana María y Johanna, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros en La Voz Católica. Siempre nos enriquecen sus reflexiones y enseñanzas. Y Dios la bendiga en su ministerio. Gracias, gracias Blanca. Y a las dioses de Knoxville, es un placer estar con ustedes de nuevo. Y por favor, perdónenme mis errores de español porque sabe que soy gringo, pero tengo un corazón muy lleno de amor por la comunidad hispana que sirva aquí en la dioses de St. Nashville y en todas partes de los Estados Unidos. Y por favor, perdónenme mis errores cuando viajó, dando sus retiros familiares. Espero rehusar a su diosa sed en el futuro para otros retiros y estar otra vez de nuevo con su hermosa comunidad hispana allá. Así, Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana. Dios la bendiga a usted también. Gracias. Si tú que me escuchas eres un católico que quisieras conocer más de tu fe para vivirla más plenamente y transmitirla mejor a tus hijos o en cualquier ministerio en que sirvas en tu parroquia, inscríbete en nuestra próxima clase sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, los cuatro pilares de la fe. La primera de estas clases sobre el credo será el sábado 11 de marzo del 2023 con el padre Julián Cardona en el Salón Parroquial de la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús en Knoxville. Para más información puedes llamar al 865-637-4769 o visita nuestra página de Facebook La Cosecha de OK. Los esperamos muy pronto en otro segmento de La Voz Católica. Dios los bendiga.